Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nadia Elías, por si no me conoces, te invito a que después de ver este video te lances a checar un poquito más del contenido que se sube en este canal todos los lunes, miércoles y viernes. En esta ocasión les tengo un video de compras que ya no había subido desde hace algunos mesecillos y que en realidad son poquitas, pero pues quise mostrarles algunas de las cositas o más bien las cositas que compré en el centro de la Ciudad de México. Y no quiero empezar este video sin antes mandarle saludos a tres personitas que me siguen muchísimo y que me pidieron saludos y que aquí están con muchísimo, muchísimo cariño. Le mando muchos saludos a Damaris Velázquez, que me parece que me ve de California. Damaris, gracias por todo tu apoyo, de verdad me da muchísimo gusto que estés en este canal. Están comentando, dando likes y también, por qué no, regalándome tus vistas. También le quiero mandar saludos a Xiaomi, no estoy segura de estar pronunciando bien esto, pero creo que sí es así. Xiaomi Flores, muchísimas gracias por ver los videos y dejar tus comentarios. Te mando muchos, muchos saludos. También le quiero mandar un gran saludo a Bri Garibay, que ella me ve desde Morelia. Morelia Michoacán, sí señor, qué padre que me estés viendo. No sé desde cuándo me sigan, pero de verdad les mando un saludo enorme y un besote. Muchísimas, muchísimas gracias por apoyarme. Ahora sí, vamos a ver las compritas que realicé en el centro de la Ciudad de México. Las compras que realicé en esta ocasión eran como que muy necesarias, ya las ocupaba. Otras no, otras realmente pues sí fueron como que un gustito. Y lo que les voy a mostrar es de la tienda de Nizarana, que está en correo mayor número 10 y algo, no recuerdo. En la cajita de descripción les voy a dejar la dirección. Y lo primero que compré fueron estos cotonetes, que en serio los ocupo muchísimo, más que para los oídos, los ocupo para corregir cualquier error de maquillaje y me sirven muchísimo. Estos, híjole, me van a matar otra vez, pero no tengo el ticket. O sea, oh no, siempre quiero los tickets. No sé ni siquiera dónde quedó, no hay nada aquí, pero sí. Estos son de la marca Nitram y me salieron muy buenos. No se despelusan ni nada. Entonces tiene 510 cotonetes y me alcanzan muy bien. Creo que los otros que tengo, los tengo desde enero, que ya están a punto de terminarse. Y bueno, pues estos ya los necesitaba. Me urgían. Lo siguiente que compré fueron estas pinzitas de depilar de la marca Lady, que de hecho vienen de la compañía de Curtis. Y la verdad es que siempre me han salido muy buenas. Siempre, 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 desde que me acuerdo he comprado de estas. Estas, el precio va entre los, híjole, entre los 5 pesos, de 5 a 8, más o menos. De 5 a 10 pesos, no recuerdo bien, la verdad. Y como les digo, el ticket lo tiré, pero no, no están nada caras. Estas, como les digo, estas vienen en dos presentaciones. Vienen unas minis y son estas grandes. Pero yo que soy adicta a quitarme los vellitos de la ceja cuando de repente ya siento que uno está asomándose. Luego, luego recurro a estas pinzitas y me sirven muchísimo. Luego compré también este adhesivo para pestañas de la marca Rayo Duo. No, no creo, no estoy segura que sea el original. Pero es del que seca transparente. Me gusta mucho porque así, pues no se ve el pegamento, ¿no? No se nota para nada. Viene en un tubito así que no dice cuánto trae o sí. No, creo que no. Dice que es invisible e impermeable. Sí, la verdad, sí, sí dura mucho. Nunca me ha pasado como que se me caigan las pestañas o se me despeguen más bien. Pero, pero sí, este está como entre los, híjole, 20 y algo, 30 y algo de pesos. Como 32, 35 más o menos. Y es este, el rosita. Hay varias presentaciones. Creo que hay uno negro y ese es el tono azul. Este que es rosa es transparente. En serio, se los recomiendo porque sale muy, muy bueno. Y lo que más me gusta es que no me irrita para nada mi ojo. Continuando con las pestañas, compré estas de la marca Bliss, que de hecho ya tenía mucho que no compraba pestañas. Como que no me acostumbro a usar pestañas postizas, pero a veces son necesarias. Y por ejemplo, para un maquillaje que lo van a ver el viernes, me parece, seguramente las voy a utilizar. Estas, como les digo, son de la marca Bliss. Bliss es el número 117. Ahorita que las estoy viendo ya bien, bien, como que siento que están muy largas. Pero, bueno, las voy a probar a ver qué tal. Son de las que vienen más cortitas de un lado que de otro. Que lo más cortito va en el lado del lagrimal. Y ya después corre hacia lo más largo, que es la orilla del ojo. Y dice que son 100% cabello humano y que son en color negro. Estas me costaron, me parece, que $27 pesos, $26, algo así. Son de la marca Bliss y también me gustan mucho porque en una ocasión compré unas, pero venían en cajita. Esas traían como su estrichito y me hicieron daño. Me irritaron mucho, 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 mucho los ojos. Y estas, lo que son estas, la marca... Ay, ¿cómo se llama la otra? Empieza con M. Las Tango, creo que tampoco me hacen daño. Cala, nunca las he probado, pero hay otras. Mia Secret. Mia Secret es otra marca de pestañas y también no me han hecho daño. Pero, bueno, me traje estas porque de las otras como que no me gustaban mucho. Y vamos a ver qué tal salen. Lo siguiente que compré y que esto ya fue como más porque se me antojó comprarla. Fue esta esponjita de la marca Gushiki. Gushiki. No sé cómo se pronuncia. Esta me costó, miren, esta sí trae el precio. Me costó $23 pesos y me gustó mucho porque, curiosamente, ninguna de las esponjitas que tengo se infla al momento de humedecerla. Y esta sí, esta de hecho se siente más suavecita. No sé de hecho de qué, o sea, no sé si cambie un poquito el material y que sea la razón por la que las otras no se hacen grandes. Pero esta sí está suave, se siente más suave que las otras. Y me gustó mucho porque aparte es rosa. Digo, ustedes saben que yo todo lo quiero rosa. Todo, todo. Entonces, esta, esta sí, no la he probado, pero sí ya la humedecí para ver cuánto crecía. Sí crece bastante. Y me costó $23 pesos. Es de la marca Gushiki. Gushiki. Esta marca. También compré esta brochita que es como un dúo brocha cepillo para las cejas. Este de plano sí ya lo necesitaba. Me urgía porque el mío se empezó a romper como que de las cerditas del cepillito este. Y aparte se me perdió. No sé en dónde quedó. Lo he buscado como local. No, no lo encuentro. Entonces ya la necesitaba. Y de verdad que si tienen la oportunidad de comprar brochas de esta marca, háganlo porque salieron muy buenas. No creí que la calidad de sus, de las cerdas o del cabellito que traen fuera muy buena. De verdad que sí, me gustaron muchísimo. Me han servido mucho. Y esta es de la línea Eco. Es como, son como las, pues sí, que son ecológicas. Y también dice que son libres de crueldad animal. Entonces me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Esta también trae el precio. Me costó $16 pesos. Y se ve muy bonita. Me gustó muchísimo. Ya ustedes, les digo, la estarán viendo de cerca. Pero a mí me encantó. Lo último que compré en Izarana fueron estos dos correctores. Que son de la marca Hollywood Cosmetics. Y que si me vienen siguiendo ya desde hace algún tiempo, sabrán que esta compañía me mandó algunos de sus productos para probarlos. Pero yo no sabía que también tenían correctores. Hasta que vi su folletito y chequé que también tenían una línea de correctores, pues, para el rostro. Lo siguiente que les voy a mostrar, esto ya no lo compré en Izarana. Pero sí lo compré en la calle de Correo Mayor. Con un señor que traía un diablito lleno de esto. Es un tapete para hacer ejercicio que ya me hacía falta porque no tenía y a veces sí es muy necesario. Me dijo el señor, lléveselo para que haga su yoga. No, yo no hago yoga. Pero a veces sí me quiero aplicar en el ejercicio y que sí lo ocupo. Miren, es este tapete que está muy, muy largo. No me alcanza, no me alcanza. Hasta acá termina. Miren, miren. Está muy largo. Y decidí comprarlo rojo porque ya basta de cosas rosas de mi vida. Tengo muchas cosas rosas. Además, solo había rosa como pastel y pues se me iba a ensuciar muy fácilmente. Entonces, no, preferí este que es rojo. Me dijo que se podía lavar, que era lavable. Es como, el material es como foamy. Si no es foamy, es algo muy parecido. Está muy grueso. Pues no lo he lavado. A ver si es cierto que resiste. Solamente lo compré por $50 pesos. Se me hizo muy, muy, muy barato. Y pues me gustó porque está muy largo. Entonces, no voy a quedar como que fuera de. Por último, les voy a mostrar esta blusa que no me la compré yo. Esta me la compró mi mamá por mi regalo de cumpleaños. Gracias, mami. Me encantó. Fue esta blusita de la tienda de líneas. Esta es en un tono azul. De hecho, también había rosa. Pero dije, no, a ver Nadia, no. No te lleves la rosa. Tu vida es muy rosa. Llévatela azul. No tienes blusas en tonos azules. Y es verdad. Creo que es la primera blusa que compro azul. Pero bueno, me gustó muchísimo. Es así a rayas. Es de las que van y se están usando mucho como a esta altura. Y como que todas desombradas, ¿no? Lo único que no me pudiera gustar de este tipo de blusas es que como es de resorte, de repente, o sea, cuando menos acuerdas el resorte, ya lo traes hasta acá. Y lo tienes que bajar. Pero bueno, eso no hay problema. Me encantó. De verdad, me encantó. Me encantó. Aparte, tiene unas florecitas muy bonitas. Estas cositas que trae aquí son como tejidas. No sé. Se ve muy bonita, la verdad. Ya la van a estar viendo más de cerca. Me parece que le gustó $200 pesos. No recuerdo bien. Creo que sí. Y como les digo, hay en un tono rosa también. Pero en serio, esta azul me fascinó. Y bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si ya están haciendo, olviden regalarme un dedito arriba, un like. Y tampoco olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de mis videos todos los lunes, miércoles y viernes. También les quiero decir que por favor activen la campanita de notificaciones que está a un lado del botón de suscribirse. Porque si no, ustedes no se van a enterar cada que suba nuevos videos porque YouTube no les va a avisar. Entonces, si no se quieren perder cada uno de los videos que suba a este canal, les recomiendo que activen esa campanita. Yo los veo el viernes con un siguiente video. Cuídense mucho. Bye. 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 Gracias.